¡Adiós! 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 ¡Ya, dale algo! ¡No es sabor de vino! ¡Dale algo! ¡Dale un mayor! ¡Desatorrenlo al pobre señor! ¡Dale un limón o algo! ¡Ay no! Hoy ya estamos en la cocina aquí con Aidee y hijo. ¡Adié! ¡Claro que sí! ¿Cómo estás? ¡Aidee gente! ¡Bien, bien! Estamos aquí. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso chico! ¡Pues es que de veras! Me dice, ¿te pone las pilas o te pone las pilas? ¡No! ¡Ah! ¡La amenazaron! ¡La amenazaron! Es que lo más principal... Es que lo más principal, dice Vero, te tienes que poner las pilas. Entonces, aquí estamos, Vero. Te puso las pilas, te puso las pestañas. Te puso las pestañas. Te puso las pestañas del diamante. Sí, claro. Y más, 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 más principal que empecemos con la receta. ¡Ah, claro que sí! Pues mira. ¿Cómo se te presiona? Se da cuenta Vero y luego... Sí, sí, claro. ¡Qué verdadera! ¡Vero! No te merecen las flores. Pues miren, hoy les traigo algo. Ya vamos a entrar al tiempo de la cuaresma. Sí. Entonces, para evitar las carnes rojas, pues hoy les traje los aguacates. Aguacates rellenos de atún. La crema de los dioses. Así es. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Claro que sí. Y vamos elaborándolo. Oye, me gusta. Vamos a necesitar atún. A ver, vamos a preparar el atún, pero el atún acá tiene su toque especial. Así es. Porque creo que... Bueno, miren, aquí tenemos zanahoria, chícharos y granos de elote de maíz, ¿va? O sea, las verduritas julianas, ¿no? Así es. Y las vamos y las reintegramos. Esto puede ser muy práctico, porque una de dos. Digo, lo ideal sería hervirlas en tu casa, ¿no? Las verduras. Claro que sí. Pero ya las venden también así. Pero fíjate que algo muy importante, no le da el mismo sabor. Ah. Una verdura enlatada a una verdura que tú la proceses y que la hiervas. Pero la maestría, porque aparte en la lata trae conservadores. Sí. Entonces aquí vamos a agregar un poquito de chile. ¿Chile? Para darle... Sí, para darle... Es que se fue la pregunta de la productora. ¿Chile? Sí, chile. Vamos a agregarle chile. Oye... Te revuelvo mientras tú vas explicando la receta. Y bueno, el atún, si te consigues un atún acá natural... Sí, claro. Mejor. Entonces vamos a agregar un poquito de sal. Un poco de sal y ¿qué más? Y pimienta. Y pimienta. Recordemos que la sal y la pimienta es lo que le va a dar el toque y el sabor. Como a la vida, chile. Así es. Uy, qué rico. Muy bien. El atún, bueno, se puede preparar de muchísimas formas, ¿no? Entonces vamos a darle un toquecito de limón. Ah, le pones limón. Sí, vamos a poner un toque de limón. Sí, no puede faltar, yo creo. Oye, dime por favor, ¿dónde consigues esos limones que los que tengo están masicos? ¿Qué crees? Decir marcas, claro. Los traigo de mi pueblo. Y te juro que ya lo pensé. Allá va a estar tu chisme, dale. Es que los tengo en su huerta, ¿no? Claro que sí, pues fíjate que ahora sí mi pueblo ya se está volviendo un pueblo productor de limón. ¿De limón? ¿De dónde eres? De Tlacotepec de Mejía. Tlacotepec de Mejía. Tlacotepec de Mejía. Te voy a encargar un kilo de limón. Vamos a venir con costalillas aquí. Oye, no va a venir con costalillas aquí. No va a venir con costalillas aquí. Nada más. El aguacate me decía que no es una verdura, es un gruto. Así es. Tiene muchas propiedades. Así es. Tiene muchas propiedades. También es muy importante porque tiene mucha vitamina K. Aparte de que el aguacate nos ayuda para el cuerpo, las vitaminas que obtiene. Y estaba comentando con Sergio que el aguacate consumible también puede reducir las quimioterapias. Y también me dice que también puede bajar de peso. Así es. Y que te baja la diabetes o te la previene la diabetes. Es muy bueno el aguacate por el aceite que contiene que nos ayuda para la artritis. Sí, de hecho a mí una vez me recomendaron que era bueno por ejemplo el hueso del aguacate, hervirlo en agua potable y que trae muchos beneficios entre ellos. Pues bueno, sí el bajar de peso y hacerle frente a varias. Yo a veces tomo té de hueso de aguacate. A ver, me he dicho antes, me trago el árbol completo. Ya tengo todo esto. Muchos van a preguntar ¿y cómo es que voy a sacar el aguacate? En caso de que no tengamos conocimiento. Con una cuchara podemos extraer y quitar esto. No sé si la cámara me puede ayudar. Sí, yo también. Vamos a ir dándole vuelta. Sí, para que lo puedas traer completo. Así es. Y no pierda ahí la forma. Exactamente. Y luego te resulta ser, ya que lo tienes todo partido, pues ya mejor haces un guacamole. Claro. Un poquito ahí, lo separas. Entonces, lo vamos a sacar así y lo vamos a poner acá. Órale. Ah. Y ahora lo rellenamos. Para eso muchas personas de que digan no es que falte todavía porque no llegan los invitados o la familia, vamos a ponerle un poco de limón. Para que no se oxide. Para que no se oxide. Órale. Exactamente. Le pones limón. De hecho, dicen que cuando preparas el guacamole, ponerle el hueso al guacamole también. Ah. Muy bien. A ver, ¿y ahora cómo lo servimos? Y posteriormente los vamos a rellenar, papá. A ver, te lo acerco. Ay, qué delicia. Me encantan los aguacates rellenos. Acabo que nada más toco tres porque Anitta no come pescado. No, mi Anitta me... No come pescado chiquitín. Ah. Oye, chiquitín. Ay, está chiquitín. No, cuidado. Pero a mí me va a hacer uno de pura verdurita. Sí, claro, claro. Ándale de pura verdurita. Aquí te guardamos. Aire, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Tus redes sociales. Claro que sígueme, siguen por ahí de Gijón. Y en Instagram y en Facebook. Y... Buen provecho. ¡Bravo! Qué son las enchiladas, mira, hasta con florecita y toda la cosa para donarlo. Qué rico, gracias. Gracias Aire. No, gracias a ustedes. No, gracias a ti. Sí. No, gracias a ti. No, gracias a ti. No, gracias a ti. No, gracias a ti. ¡Gracias!